¡Sangre! ¡Antonada! Tengo miedo que me encuentres algún día Y me digas que vos nunca me has querido Tengo miedo que me encuentres algún día Y me digas que vos nunca me has querido Si bien sabes que te he amado con el alma No debiste pararme con el olvido Si bien sabes que te he amado con el alma No debiste pararme con el olvido Yo sé bien que me estás esperando Que te pido el sollo santo Que renuces a mi lado Pero sabes que eso es imposible El amor que te ofrecía El tiempo no está mal Y si acaso con el tiempo en tu camino Te encontrarás con quien tanto te ha querido Y si acaso con el tiempo en tu camino Te encontrarás con quien tanto te ha querido No reproches todo el mal que te he causado Yo te pago como vos con el olvido No reproches todo el mal que te he causado Yo te pago como vos con el olvido Yo sé bien que me estás esperando Que te pido el sollo santo Que regreses a mi lado Pero sabes que eso es imposible El amor que te ofrecía El tiempo no está mal Para todos los presentes la dorada Al que estoy cantando bajo un estianero Soy su amigo en las buenas o en las malas Los elegí por ser cuyanos verdaderos Soy su amigo en las buenas o en las malas Los elegí por ser cuyanos verdaderos Yo sé bien que me estás esperando Que te pido el sollo santo Que regreses a mi lado Pero sabes que eso es imposible El amor que te ofrecía El tiempo no está mal El amor que te ofrecía El amor que te ofrecía